El 25 de marzo se han observado varios ovnis en Venezuela. Algunos han llegado incluso a aterrizar, como muestra este vídeo subido a las redes por unos jóvenes que transitaban por una carretera próxima a Barquisimeto. Los jóvenes no dan crédito a lo que ven. Están tan sorprendidos que llegan a detener el auto en la carretera para tomar fotos con su celular. Sus comentarios no pueden ser más elocuentes. Habitantes de Barquisimeto y Trujillo también manifestaron ver el fenómeno a plena luz del día. Eran las 5 de la tarde del pasado 16 de marzo de 2019. La oleada de fenómenos relacionada con los ovnis empezó el día 9 cuando lugareños de la población de La Lorena en Ciudad Bolívar descubrieron este sorprendente crop circle en uno de los cultivos. Debajo de las cañas había un socavón, un cráter relleno de agua. Estoy grabando todo esto y miren a Michael cómo está grabando. Cómo pisaron todo eso. Ya va, ya va. Sí, sí, en el carro está mi cartera. Cuidado. ¿Y qué es esto? Una laguna. Estamos caminando encima de unas pajas y debajo hay full agua. Ay no, me da miedo. Esto parece una película alienígena. ¿Se imagina que aparezcan los...? ¿Estás viendo, Michael? ¿Qué no es mentira, Michael? ¿Lo que la gente dice? ¡Ay no! Y si te damos como superpoderes así como los cuatro, que ahí llegamos. ¡Ay no puedo creer que yo estoy caminando encima de las aguas! Dios. ¿Qué es esto? Me da miedo. Ay no, no, no. Michael, no te alejes de mí, Michael, que me da miedo. Michael, ¿estás viendo, Michael? Esto es algo que yo nunca en mi vida había visto. Yo no sé si se ve bien, de verdad, el sol no me deja ver, pero... Los crop circles no son propios de estas latitudes. Se hicieron famosos en la década de los 90 cuando empezaron a aparecer en el sur de Inglaterra. Y aunque no se ha demostrado, siempre se han vinculado a la presencia de hombres. El último reporte es del día 25 de marzo. Este es el vídeo obtenido por Gervin Manzano en Barquisimeto y muestra un objeto de color rojo manteniéndose en el mismo sitio por un largo tiempo. Los testigos afirman que después de mucho rato se movió de este a oeste hasta que desapareció. Otro vecino obtuvo, desde la 39 con Avenida Venezuela, esta otra perspectiva del ovni, que se ve claro, poseía tres luces que conformaban un triángulo perfecto.